Yo, ¿qué pasa? Y vamos con el vídeo de hoy que viene un poquito picante para todos Pero antes de ello, pues tal como estás viendo este vídeo Estaré ahora mismo en directo en mi canal de Twitch Jugando Destiny 2 Y si necesitas alguna ayudita Pues lo que necesites estaré ahí para ayudarte Yo estaré pues de 4 a 6 Haciendo mis cosas para terminar ya de prepararme para la reina bruja Porque este es el último fin de semana que tienes Para empezar a prepararte Como no lo hagas este fin de semana Ya no habrá vuelta atrás Este fin de semana es crucial Y mañana para ello te traeré un vídeo Para prepararte para la reina bruja De qué debes de hacer este fin de semana Ya sabéis que os he ido trayendo vídeos preparados para la reina bruja Como contratos, materiales, armas y demás Pero mañana se viene lo gordo Así que está atento al canal Y para ello primero déjate un like, compártelo Y suscríbete para más que me da feliz Y pues esto, todos los días de 4 a 6 estaremos jugando a Destiny para lo que necesites Así que vayamos al lío con las noticias que tenemos hoy Donde, bueno, tenemos pues uno de los directores de animación de League of Legends Es decir, el LoL se ha ido a Bungie Para hacer películas o miniseries o cortos de animación para Destiny Con Bungie, sí Primero ya publiqué hace unos días el por qué Sony compró Bungie Una de esas cosas es básicamente porque Aquí ya tenemos mi tuit Sony quiere tener 10 juegos de live service para 2026 Y Destiny puede ser uno de ellos perfectamente Destiny 2 tuvo 860.000 jugadores el 31 de enero de 2022 355.000 solo en PlayStation Los demás pues 275.000 en Xbox 224.000 en Steam Y 5K en Stadia Es decir, 5.000 jugadores en Stadia Y eso es 6 meses sin nuevo contenido Llegó a un máximo de 860.000 jugadores en un día Imagínate con contenido También tenemos otros datos de que Destiny 2 es el segundo FPS Es decir, First Person Shooter En conseguir el mayor dato de ventas El primero en conseguirlo es Call of Duty Entre marzo de 2018 y julio de 2020 PlayStation generó el 46,8% de los ingresos totales netos del videojuego Y más de un millón de jugadores han reservado ya el próximo DLC de la reina bruja Todo esto lo juntamos Y obviamente Sony quiere competir con Microsoft Que ya sabéis que Microsoft compró Activision Blizzard Donde ahora Microsoft es dueña No solo de Halo desde hace ya muchos años Que se lo compró a Bungie Sino que también ahora tiene Call of Duty Una de las franquicias más potentes en First Person Shooter Para consolas y PC Y Sony quiere hacer frente a eso Quiere tener un shooter propio Que no tiene, no tiene shooter propio Porque Sony o PlayStation se centra más en campaña Como Uncharted, The Last of Us El juego de Spiderman Que son muy buenos, sí Pero le falta ese juego exclusivo multiplayer Así que Bungie le puede ayudar a eso Y por eso, entre otras muchas cosas Sony compró Bungie Porque la compra de Sony por Bungie Ya hemos visto que Bungie seguirá siendo independiente Y también multiplataforma Pero claro, seguramente sacarán un First Person Shooter Solo y exclusivo para Sony Con Destiny 2 ya hemos visto que Destiny 2 No va a pasar ni va a sufrir ningún cambio Hasta por lo menos 2024 Que es donde termina la saga De Luz contra la oscuridad de Destiny Después de 2024 No nos han dicho nada No sabemos qué pasará Bungie solo nos dijo eso Hasta 2024 no va a cambiar nada Con Destiny 2 Y todo sigue tal como está Ya veremos a partir de 2024 Así que Sony adquiere una franquicia clave Para poder hacer frente a Microsoft En los juegos multijugador Sí, y ese es Bungie No hay más Luego tenemos también otra noticia De que Sony está gastando 1.200 millones Para que los desarrolladores de Destiny 2 Es decir, los trabajadores No se vayan de Bungie Está gastando 1.200 millones En mejorar sus contratos Y pagarles extras Y demás De locardos De esos 3.600 millones Que ha comprado Bungie Pues 1.200 Están destinados A los trabajadores Y también Obviamente Otro dinero Pues para hacer otras cosas Así que Sony está pagando tanto Por la gente Como por Destiny 2 Dentro de Bungie Y para poner ese número En perspectiva Nos ponen aquí Que Sony pagó 2.200 millones Por el fabricante De Spider-Man Insomniac Games En 2019 Si bien Bungie Tiene más del doble De empleados Con 900 personas Trabajando 1.200 millones Sigue siendo Más de 1 millón Por desarrollador Aunque obviamente Algunas personas En Bungie Obtenerán mucho más Mientras que otras Obtenerán mucho menos Porque claro Hay diferentes puestos Pero bueno Al parecer Los empleados Recibirán el 50% De sus pagos De capital Cuando se cierre El trato Y el resto De los años Siguientes De locardos Y en conjunto También Sony Nos ha revelado En una reciente llamada Esta semana De la llamada De ganancias El director financiero De Sony Hiroki Totoki Habló también Un poco sobre Esta adquisición De Bungie Y nos dice Textualmente Que Bungie Quiere nutrir La propiedad Intelectual Que tienen De una manera Multidimensional Y esa es Su esperanza Para eso Creemos que podemos Ayudar Porque Sony Recuerda que tiene Sony Pictures Que es para hacer Películas y series Y también tiene Sony Music Así que Bungie puede Aprovechar Toda esa plataforma Para que su IP De Destiny Pueda florecer Y crecer En el mundo Visual Con películas Series Y demás Y también audio Y no solo eso Porque también Recientemente Bungie Ha fichado Al director de animación De League of Legends Uno de ellos Sí Que sería Derek Tsai Donde es el ejecutivo De animación Que estaba En Riot Games Donde ha hecho Varias cortas De animación Por ejemplo El que estáis viendo De fondo Que es Leyendas de Runeterra Y también ha hecho Otros cortos Pero este en especial Me ha parecido Bastante bonito De ver Y muy chulo Tanto en colores Animaciones Y todo Y bueno No solo este corto Como te digo Ha hecho más Y ahora está Trabajando con Bungie Para Según él Nos dice Que pues Quiere extender La propiedad intelectual A películas Televisión Es decir Series de televisión Animación Libros Comics Y formatos de audio Así que Lo más seguro Es que lo más cercano Que tengamos Sería Pues un corto De animación De Destiny Y que empiecen Por ahí Y de ahí ya Vayan pasando A otros cortos O también Vayan haciendo Ya películas Y series Déjame en los comentarios Que quieres tú Que llegue primero Una serie O una película Déjame en los comentarios Y recuerda Que estamos ahora mismo En directo Ahí jugando a Destiny Si necesitas cualquier ayudita O cualquier cosa Estamos ahí Te podemos ayudar Y yo estaré preparándome Para la reina bruja Y estar atento Al canal Porque mañana Se viene un vídeo Muy importante Para la preparación Para la reina bruja Porque ya te digo Que después De este fin de semana No habrá vuelta atrás Este es el fin de semana Más crucial Y más importante Para empezar A prepararte Para la reina bruja Así que Déjate un google Compártelo Y suscríbete Para más Por favor Que me harás feliz Y recuerda también Activar la campanita Que ya sabéis Que todos los días Te no hace un vídeo O una guía fresca Fresca Si ya estás suscrito Muchísimas gracias Por estar suscrito Al final Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Por ti Más de cuarte bien Sabes que Si no me vas por las estrellas Y por Twitch Ahora mismo Corre, corre, corre Pásate por ahí Vamos Muchas gracias Basta de lloro La jaula Es de hierro rúnico Ah, Corky ¡Woohoo! Desde Ciudad de Vandal Preparaos para hacer frente Al piloto más adelante ¡Woohoo! Y ya van tres ¡Ah! Soy rico ¿Cuál era tu plan? Solo soy la distracción ¿Qué? Te lo dije Tic-tac Tic-tac ¿Pero cómo es...? ¡Aah! ¡Tristana! Llevo todo el día Custodiando esta roca Y no hace nada Empiezo a pensar Que no ¡No! ¡No toques! ¡Ay, roca! ¡No! ¡Desgraciados! ¡Timo! ¡Ah! ¡Eso es todo el bigote que quieras! ¡Ayuda ya! ¡Suéltame! ¡Suelta el arma! ¡Yo te estoy! ¡Aah! ¡Yujú! ¿Qué puede hacer una artillera de Vandal sin apoyo? ¡Ay! ¿Qué te dije? No te metas con los Jordals ¡Gracias! ¡Cree que estaba acabado! No con amigas tan fantabulosas ¿Qué hacías aquí, por cierto? Misión de Explorador Insignia 389 ¡Adopto una malcota! Adorable ¡Un gusano de madre moradón de armas! ¡Espera, Timo! ¡Espera, Timo! ¡Espera, Timo! ¡Espera, Timo! ¡Ar стало ¡Espera! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina